¡Muy buenas a todos! Aquí LittleFord, ponemos cómodos que vamos a disfrutar de una nueva misión secundaria en Dragon Ball Xenover 2. Hoy vamos a hacer la misión 65, los nuevos guerreros. Dice, condiciones de victoria, derrota a todos los enemigos, acaba en menos de 8 minutos, ya sabéis, y derrota a Son Goku y Vegeta, sería lo siguiente. Dice, los enemigos son Gohan, Goten y Trunks, tenemos que acabar con ellos en menos de 8 minutos, pues bastante fácil la verdad. 3 enemigos en 8 minutos, no es lo mismo que la misión esta de Saiyan de oferta, oferta de Super Saiyan, que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 enemigos en 5 minutos. ¿Dónde va a comparar? Así que yo no sé, esa misión no sé en qué la he puesto, vaya. Dice, cristal de energía, cristal de aura, es que le tengo mucha tiria a esa misión porque ha sido la única que no he sido capaz de completar en el tiempo. Bueno, ahí vi otra que he sido capaz, ya no me acuerdo, porque algunas veces que no he sido capaz de hacerla, la he regrabado y sí he sido capaz de hacerlo, así que ya no me acuerdo. Bueno, podemos colquerar cristal de energía, cristal de aura, la super alma, no conocía a este mundo. Hei de Son Gohan, adulto, y la habilidad, piedra, papel, tijera, la habilidad, super ataque, piedra, papel, tijera. Eso seguramente será de Gohan o de... creo que es de Gohan. No, de Gohan, no, de Goten, creo que es ese ataque. Dice, trama, entrena con el nuevo grupo de guerreros, heredeos de la fuerza de Son Goku y Vegeta. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacerla. Me voy a coger a mi personaje, como ya sabéis, que es el que mejor se me da. Nos lo cogemos e intentamos derrotar a todos antes, en menos de 8 minutos. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¿A quién han mandado aquí una fotito al WhatsApp? Algo han mandado aquí. Bueno, déjate de WhatsApp, ¿il te favor? Déjate de WhatsApp, que tienes mucha WhatsApp. Todos, aquí en Andalucía, tienes mucha WhatsApp, todos, chaval. Vamos, vamos a matar a Trun mismo, que lo he pillado aquí primero. ¡Uh, me están llamando! ¡Me están llamando! Ahora, ahora voy a llamar a el puerto de lejos. ¡Ah, Trun está listo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Socó, aco, 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 aco! ¡No, no, 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 no! ¡Brrr! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Ah, me está reventando! ¡Mario con Songo A! ¡Me está reventando! ¡Songo A, que te reviento! ¡Me he arriesgado ahí, eh! ¡Me he arriesgado porque normalmente cuando... ¡Qué es aquí, Whis! ¿A que Whis no está entrenando o qué? ¡Ah, no, que Whis está ahí! ¡Ah, sí, Whis está ahí! ¡Parade! ¡Ah, se va a transformar! ¿Cuánto llevamos de tiempo? ¿Todos se van a transformar? ¡Oh! ¡Estamos apañados! ¿O se van a fusionar? ¡No, se van a fusionar! ¡No, Cotrun! ¡No, lo odio! ¡Odio, Cotrun! No quiero que venga No quiero que venga Cotrun Bueno, llevamos... ¿Llevamos 13 minutos? Bueno, llevamos 13 minutos ¿Qué va a que... Nos quedan 13 minutos Así que todavía acaban de pasar 2 minutos nada más Ah, Whis está de mi equipo Ah, entonces también es la cosa Es como si lo estuviera entrenando Whis, ¿no? Ah, está atacando a Whis Ah, está atacando a Whis ¡Chongo! Ah, me he equivocado de botón Bueno, lo remato así Ah, tías ¡Vamos a Pulco Tain! Ahora viene Goku y Vegetta Porque hemos tardado... 4 minutos más o menos Hemos tardado Oh, Goku en Super Saiyan Dios Y Vegetta en Super Saiyan Aquí todavía no está la Super Saiyan Dios, Super Saiyan Uuuuuh ¿Es lo que han sido? ¿O mí? Me han hecho un... 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 ¡Ahí estamos! Y yo Deja de ver Es que Vegetta está ahí reventándome Me han hecho un Final Flash Otra cosa Que Goku me está reventando Menos mal que me estoy curando Menos mal que me he tomado una de esas para curarme Y si no, ya fuera muerto ¿Qué ha pasado, Vegetta? ¡Ajaja! Te rompí la resistencia Eso es lo que yo quería Ahora te lo has pagado bien Es Super Kamehamea Bueno, Kamehamea 4 Y ahora, y ahora Bo No 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 Ya te seguí, Goku Super Saiyan Super Saiyan Boto Super Saiyan Boto ¿Virus Sama Sio Dapte? Sí Sien Darón Voy a recuperar un poquito de resistencia Que estoy irregular ¿Y Vegetta? ¿Vegetta se la han cargado ya? A lo mejor se la han cargado Porque no lo veo por ningún lado No me he fijado Se ha salido el Ah, no, está ahí, está ahí Pero le queda nada de vida Para eso me he transformado Para hacer el teletransporte automático A Luz Vegetta Bueno No es invencible Es un poco invencible Pero no es invencible del todo Vegetta Bueno, Renko Z ¿Qué desbloqueamos? Bastante Un par de ropas Bastante cristales Y cosas de esas La super alma Y El ataque especial Piedra, propera y tijera Muy bien Y encima que yo no derrotaba a Goten Lo han derrotado ellos Y creo que ese Ese ataque especial Es de Goten O de Trun De uno de los dos No estoy seguro ahora mismo Pero me suena de Goten O de Trun Ahora no estoy seguro No estoy seguro para nada La verdad que no Bueno, espero que os haya gustado Podéis dejar un comentario Ya sabéis Podéis darle a like Podéis suscribirse Y darle a la campanita Para que os avise cuando suba los vídeos Y nada más por mi parte Espero que tengáis un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo